Se llama la bolacha de los pueblos a los bajos de los patos Y se llama ¡Sombroso! Y va a derivar los ancianos a los subidos son ¡Echo en el sombroso! ¡Y se llama la salva! ¡Vamos, señor! ¡Sombroso! ¿Sontonizas pasión del barrio? ¡Vamos! 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 Vivo ¡Vivo! 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 Los famosos ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Es la vista de fleca! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 Sonido rafle Ábrese rafle Dice Porque para llegar a la cinta Hay gente de los ecuadores Quédate a la roca Si no se mueve Aquí está cinturón No me jodan 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 Desconocí en el suelo de Japones Que viene desde nadie Con grado de corazón Y el concierto de ayer Mita no grita Ahí se la rica No son los bonitos Vamos Vicky El suelo El suelo ¡Suscríbete! 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 Ricardo de la Cruz, Antonio Bérez, Juan José Roque, que mantiene mi altavera, que mantiene mi altavera, que mantiene mi altavera, que no me pierda mi pierda. Como dicen, Emily, Betty Sánchez, Elika, Aguita, Sánez, Chico Dómino, 2247, Aida, 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 Sabroso, Aida, No, 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 la mano de mi vida, VIX, ENTRUPEAR AIDA,